La historia de Jackie Robinson La historia de Jackie Robinson Esta es la historia de un niño y un sueño Pero sobre todo es la historia de un niño americano Y un sueño auténticamente americano Año de 1928 Primavera El que aún es joven piensa sin duda en el amor Pero el que es niño piensa solo en una cosa El béisbol Tenemos un buen grupo de campeones Sí, son grandes ¿Me lanza una, señor? ¿Qué quieres? Alta, baja, lo que sea Fíjate Un buen jugador de béisbol Sí, vamos a darle otra oportunidad Eh, chico, ¿quieres otra? Sí, señor Allá va Eh, chico, acércate un momento Bueno, lo hace bien No me digas que no te pican las manos Solo un poquito ¿No tienes guante? No, señor Ven aquí ¿Me prestas su guante? No, te lo regalo ¿Para siempre? Para siempre ¡Bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, Jackie? Mira, mamá ¿De dónde lo ha sacado? Un pajarito lo llevaba en el pico Anda ya Mira, está roto Oh, Jackie ¿Qué, mamá? Las cosas así No, mamá Así pondría Colegio Pasadena Universitario Así, mamá Colegio Universitario Pasadena Claro ¿Cómo he podido confundirme? Vaya, vaya Sí No sabrían a qué colegio represento mañana ¿Es donde tu hermano Mac Ganó una medalla? Allí vas Ganó una medalla Mamá Cuando Mac participó Batió la marca nacional De colegios universitarios Y nadie la ha superado Desde entonces ¡Qué bien! Jackie Robinson bate la marca de salto de longitud La joven estrella supera el récord de su hermano Ese chico salta 25 pies con 6 pulgadas y media, Bill Ha batido el récord de su hermano ¿Crees que ese chico quizás podría saltar a Carolina del Sur? Será un genio jugando al béisbol Solo hay un problema, Bill ¿Qué quieres decir? ¿Los Dodgers ya lo tienen? No, no Es un chico de color Se han quejado de que hay demasiados chicos negros Que consiguen becas de deportes Los chicos de color me gustan si el color es el apropiado ¿El apropiado? El de un chico americano, bueno y limpio, con media de notable ¿Es así el chico del que me hablas? Entonces su color es azul y oro Sabe me gustan los colores Eso es, y puede decírselo a Robinson de mi parte Ucla acoge a un plusmarquista del alditismo Jackie Robinson acepta la beca ¡Vamos Jackie! ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Vamos Jackie! ¡Vamos! Oiga, usted es su hermano, ¿verdad? Eso es Es Mac Robinson Corrí contra usted cuando estaba en Oregon Oh, claro, y usted corría por Dakota Pete Shuba, esta es mi mujer Hola Mac Mucho gusto Esta es Ray Adams, la novia de Jackie Encantado Hola ¿Qué haces ahora, Mac? Tengo un trabajo fijo Me alegro mucho ¡Vamos Jackie! 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 ¿Qué tal, mejor? Sí, mucha No sé qué le pasa a esos tipos ¿Por qué la tienen tomada con Jack? Solo porque es... Porque es el mejor jugador del campo Claro, sí, por supuesto Jackie, no estoy hablando en broma Todos sienten mucho respeto por ti Yo también tengo mucho respeto por ellos Créeme ¿Cómo le va a Mac últimamente? Siempre me cayó bien ¿Mac? A Mac le va bien ¿Has esperado mucho? No, acabo de llegar Me han dicho que has conseguido una mención honorífica en el hola American ¿Sí? También me han dicho que no fuiste a clase esta mañana Puede ser ¿Trabajaste hasta tarde o noche? Es que quiero conseguir un trabajo mejor De jornada completa Pero aún queda mucho tiempo para graduarte Si es que me graduo Oh Imagina que no acabo el año Que dejo de perder el tiempo y quiero situarme Que consigo al fin un trabajo fijo Que me permita casarme ¿Con quién piensa casarse, señor Robinson? Ah, ya sabes con quién A tu madre no le va a gustar que dejes los estudios ahora Sí, lo sé Tendrías que hablar con ella antes de decidir nada Y con Mac Sí En Mac estaba pensando ¿Qué más te da esperar a Junio Y conseguir el diploma? Los estudios no le sirvieron de nada a Mac Pero Mac está bien Tiene un trabajo Ya Un trabajo muy bueno Eh, Mac ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Te he traído comida Cógela Eso ha sido un pase muy elegante Pensé que tendrías hambre Siempre tengo hambre ¿Te sientas un rato? Vale ¿Te preocupa algo? Quiero dejar los estudios Después de la temporada de baloncesto ¿Para qué? Quiero conseguir un trabajo Quiero casarme con Rae Estudiar es importante Pero mamá y tú no podéis mantenerla No puedes esperar a graduarte ¿De qué me va a servir graduarme? No contratan a entrenadores de color En realidad a nadie de color ¿No vas a jugar al béisbol esta temporada? ¿Para qué voy a jugar? Ningún equipo de béisbol me admitiría Sí Y es lo que mejor se te da Me pregunto si te admitirían en algún lugar En este sí que a nadie le importa el color Sí Buen trabajo para un universitario No será bueno Pero es fijo Buen partido, Jackie Muchas gracias ¿Qué es eso de que te vas? Después de la temporada de baloncesto Te echaremos de menos ¿Has conseguido trabajo ya? No, aún no ¿Y esas cartas que enviamos a los institutos ¿Han contestado? Tres ¿Y qué dicen? La primera no me quiere de entrenador La segunda no me quiere de entrenador Y la tercera simplemente no me quiere ¿Hay correo para mí? Cinco cartas más Estupendo Vamos a abrirlas Peewee College no necesita entrenadores Pembridge tampoco A ver Hawkew lo lamenta mucho Western States contesta que no Oh, oh Tienes trabajo, hermano ¿Sí? ¿Qué dice? Escucha esto Verás Del presidente de los Estados Unidos Saludos Residencia de enfermeras Hospital de Harlem Ciudad de Nueva York ¿Sabe escribir cartas interesantes? Oh, sí Escucha esto El otro día Mi jefe me llamó a su despacho Y me dio la buena noticia Ahora soy una especie de director deportivo allí Aunque sea para el ejército Parece satisfecho Y tiene muy buen aspecto Mira la foto Y ya es teniente Es un buen trabajo Rendición de los japoneses Termina la guerra Pero Jackie Eso puede esperar La cena está casi lista Solo es un momento, mamá Siempre igual Llevas el guante a todas partes ¿Qué vas a hacer con él? No lo sé No sé si volveré a usarlo alguna vez Más cartas de nuevo He contado 50 pavos en sellos Bueno, si consigo un trabajo Arable College no necesita entrenadores Lo sabía Eh, un momento ¿Qué es? Un trabajo No será el presidente saludándome otra vez No, léelo Hoy, béisbol Panteras contra águilas Vamos, Robinson Sal al campo y dales fuerte Sí, señor Y ahora, amigos Patea por los Panteras negras Jackie Robinson ¿Listo, chico? Es el nuevo Stanton Lanza con mucho cuidado Suavemente ¿Estás listo? Sí Haré lo que dices Vamos Todo listo Suave, Stanton ¿Qué hace? Deje que le ayude, señor Robinson No sé qué le pasa al pitcher hoy No tenías derecho Le hiciste a propósito Te he dicho que tire suavemente Bola ¿Qué te pasa? Es incorregible Eso es lo que le pasa Incorregible Dale aquí ahora Strike Eso está bien Te vas acercando No debiste hacerlo, chico Creí que éramos amigos ¿Por qué no lanzas bien la bola? Eh, ya está bien ¿Por qué no cantáis Short and Brief? No me gusta Short and Brief ¿Por qué no mejor Harmony? No está mal ¿Cuándo paramos a comer? De acuerdo Vale Pararemos en el próximo restaurante Siempre es así ¿Se duerme en el autobús? Casi siempre Dormimos, comemos y jugamos Luego nos subimos al autobús Y volvemos a empezar ¿Tienes un cigarrillo? No fumo Este Ernie siempre pidiendo cigarrillos No me los puedo permitir ¿Por qué no? ¿No te pagan como a los demás? Sí Me pagan algo Tengo una mujer en Birmingham Y se lo tengo que enviar todo Voy a tener otro hijo dentro de dos semanas Me gustaría estar allí ¿Por qué no pides una semana, Ibas? No tengo dinero Lo envío y tengo que sobrevivir hasta el día de la paga Me destrozas el corazón Gracias, chico ¿Quién entra? Le toca al nuevo Son las reglas El nuevo siempre es el primero Ese eres tú, Jackie ¿Qué tengo que hacer? Tres cosas Uno, ver si podemos comer dentro Dos, si podemos lavarnos Tres, si no podemos entrar Preguntar si preparan bocadillos ¿Qué es lo que quieres? Somos 16 en el autobús Queríamos saber si tienen algo de comer Pues estoy solo Me temo que no puedo ayudarte ¿Y unos bocadillos? ¿Nos los puede preparar? Pues yo... ¿Cuántos hombres ha dicho? 16 Puedo hacer 16 bocadillos de ternera Y otros tantos de jamón ¿Le parece bien? Estupendo ¿Y unas patatas fritas con los bocadillos? Sí, tardaré unos 20 minutos Gracias ¿Nos podríamos lavar un poco? Lo siento, está estropeado Oye, Ernie Sí ¿Cuándo me harán un contrato con el equipo? ¿Contrato? ¿Quieres un contrato con este equipo? Sí Amigos, este quiere hablar de contratos ¿Contratos? Te daremos toda la información Sí, señor Contratos Cuéntaselo todo, chico ¿Quieres un contrato con los panteras? Lo primero que tienes que hacer Es pedir dinero al jefe Entonces tendrás trabajo hasta que se lo devuelvas Si es que el jefe se lo da Sí Y tienes que vigilar la tribuna Cuando tengas un buen día es el momento para pedírselo Si te adelanta una semana tienes contrato para una semana Si pides dos tienes dos semanas de contrato Eso es, jefe Bien, muchachos Se acabó la reunión por hoy Vamos Strike dos Strike tres, eliminado Bueno, se acabó Ese chico de color ha tenido un buen día Y que lo digas Robinson Robinson, podemos hablar? Soy Clyde Sockerford, de los Dutchers de Brooklyn Me gustaría hablar con usted ¿Sobre qué? Sobre usted. Bran Ricky quiere verle. ¿De verdad? ¿Podría osentarse un día a partir de esta noche? Supongo que sí. Bien, yo me encargo de los billetes. Espéreme en la estación a las siete en punto. No vaya a olvidarlo. Puerta de Nueva York. ¿Está claro? Sí. Es genial. Eh, ¿quién es tu amigo? De los Dodgers de Brooklyn. Sí, claro. Para siete en punto en la puerta de Nueva York. Será mejor que se lleve un libro para el viaje. Y habrá gente que se lo crea. Algunos se creen que tienen gracia. Sí, desde luego. Qué graciosos. ¿Quién es? Robinson. Clyde Suckerford. Robinson, ¿está ahí? Voy. No lo entiendo, Robinson. ¿Tiene mala memoria o se está haciendo el difícil? Le estuve esperando y perdí el tren. ¿Qué es lo que se propone? ¿De verdad trabaja usted para los Dodgers? No lo entiendo. No. No. ¿Tienes novia, Jackie? Pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que viajo constantemente y no lo escribo muy a menudo. Creo que aún tengo novia. Bien, te hará falta una. ¿Sabes por qué te he traído aquí? No, señor, exactamente no. Pero he oído que está formando un equipo de color, ¿es eso? No. Queremos que juegues en la organización de Brooklyn, en el Montreal, para empezar. ¿Yo jugar en el Montreal? Quiero ganar el banderín y necesitamos buenos jugadores. La guerra nos ha perjudicado. Hace tres años la gerencia de los Dodgers de Brooklyn decidió buscar todo tipo de reserva. En México, Cuba, en toda Hispanoamérica y en nuestro propio país. ¿No es cierto, Clay? De costa a costa. Sí, jugadores que nos ayuden a ganar. Muchos de los que vimos eran buenos. Otros grandes promesas, como tú. ¿Crees que puedes hacerlo, Jackie? ¿Triunfar en el béisbol profesional? Sí, tengo la oportunidad. Es algo más que jugar, amigo. No es solo correr, batear, lanzar y sobre todo lo que se ve en un marcador. Un marcador. Sabes, un marcador es democrático de verdad, Jackie. No registra tu importancia, ni lo que votó tu padre en las últimas elecciones, ni a la iglesia a la que vas. Solo dice qué clase de jugador eres ese día. ¿No es eso lo que cuenta? Es lo que debería contar, y quizás algún día lo único que contará. Por eso te trajimos aquí. Quiero empezar a ir en esa dirección. Se necesita mucho valor. Sí, desde luego. Puede que la organización necesite más valor que tú, Jackie. ¿Has pensado en ello? No, señor. Todo ha sido tan repentino. Me ha pillado desprevenido. Tranquilízate. Hay tiempo de sobra. Acerca una silla y ponte cómodo. Gracias. Vamos a emprender algo grande, Jackie. Si fallamos, nadie lo intentará en 20 años. Pero si lo logramos... Si lo logramos, Brooklyn ganará el banderino. Sí, eso también. Pero se trata de derechos. El derecho de todo americano a jugar al béisbol, el juego americano. ¿Crees que el muchacho servirá? Bueno, sabe correr, sabe batear y sabe recoger. ¿Pero sabe aguantar? Eso no lo sé. ¿Tú qué opinas, Jackie? Puedo intentarlo. ¿Tienes agallas para resistir el juego, pase lo que pase? Se meterán contigo, te gritarán, te insultarán, te amenazarán, te despreciarán. Me han estado despreciando durante mucho tiempo. Supón que soy un jugador en un partido. Supón que tropiezo contigo en la segunda basí. Y cuando me levanto, te digo, negro asqueroso, quítate de en medio. ¿Qué haces? Señor Ricky, ¿quiere a un jugador de béisbol que tenga miedo a defenderse? Quiero a un jugador con suficientes agallas para no defenderse. Tendrás que jugar a golpe de bate, bases robadas y bolas difíciles, Jackie. Nada más. Ahora juego contra ti en las series mundiales y estoy exaltado. Quiero ganar. Y lanzo una bola baja, tú la bateas, el jugador de la base la recoge y se oye fuera. Lo único que veo es tu negra cara, esa cara negra sobre mí. Así que te lanzo un puñetazo en la mejilla. ¿Qué haces? Señor Ricky, tengo dos mejillas. Bien. ¿Tienes contrato con los Panteras Negras? No, señor, no tenemos contratos. ¿Ni tampoco tienes ningún acuerdo verbal o escrito? No, nada de eso. Muy bien. Clay te dará un contrato antes de irte. No lo firmes inmediatamente, es un paso muy importante. Piénsalo bien. ¿Vive tu madre, Jackie? Sí, está en California. Llámala, pídele consejo. ¿Nos hacemos cargo de la cuenta? Sí, señor. Y Jackie, recuerda una cosa. Y es que pase lo que pase en el campo, no puedes defenderte. Eso va a ser lo más difícil. No puedes defenderte. Helen, llame a casa de Jackie Robinson en Pasadena, California. Sí, comor 76459. ¿Diga? ¿Quién? ¿Desde Nueva York? Sí, que se ponga, por favor. Es Jackie, mamá, que llama de Nueva York. ¿Por qué llama? ¿Le ha pasado algo? Un momento, mamá. ¿Diga? Sí. Jackie. ¿Cómo estás, chico? ¿Estás bien? Está bien, mamá. ¿Quieres hablar con mamá? Claro, está aquí. Quiero hablar contigo. Hola, Jackie. ¿Estás bien? ¿Tienes la oportunidad de qué? Puedo ser el primer negro que juegue en el béisbol profesional, mamá, si juego bien. Si alcanzo el nivel, seré el primero en tener la oportunidad. Mac, quieren que Jackie juegue al béisbol en Brooklyn. ¿De verdad? Sí. Oye, Jackie, no sé qué clase de consejo darte. Solo te diré que... Debe haber iglesias en una ciudad tan grande como Nueva York. ¿Por qué no buscas una iglesia y hablas con el reverendo? Él te puede dar consejo. Jackie, siempre que tengas un problema en la vida, tienes que escuchar al señor. Anda, habla con tu hermano, Mac. Él sabe mucho más de béisbol que yo. Adelante. ¿Es usted el reverendo Carter? Así es, hijo. Mi nombre es Robinson, Jackie Robinson. Encantado de conocerle. Necesito consejo. Un consejo importante. Supongo que querrá sentarse a hablar de ello. Pero, ¿es la primera vez que viene a esta ciudad? Soy de California. Vine ayer a Nueva York para ver a Brian Rickey. ¿Rickey? ¿Se refiere al señor Rickey del béisbol? Sí. Soy jugador de béisbol. Me han dicho que los Dodgers de Brooklyn van a admitir jugadores negros para un par de años. Y el señor Rickey cree que soy lo bastante bueno. Verá, reverendo, significa que un jugador de color podrá jugar en el mismo campo que los blancos por primera vez. ¿Quién va a los partidos de béisbol, Jackie? ¿Solo los blancos? No. Cualquiera puede comprar una entrada, negro o blanco. Dime, Jackie. ¿Qué piensas tú que en realidad pasaría si salieras a jugar a un campo de béisbol de blancos? No lo sé. Podrían insultarme. Hasta podrían pegarme. No me refiero a qué te pasaría a ti, sino a qué pasaría con la gente de color. Podrían armar jaleo. Podrían causar disturbios. Es cierto. Por otra parte, cada paso adelante para nuestra gente provoca una lucha. De momento al menos. Has de tomar una decisión muy importante, Jackie. No solo para ti. Es importante para toda la gente de color. Lo sé. Por eso acudí a pedirle ayuda. Todo depende mucho de ti, Jackie. ¿Qué clase de hombre eres? Lo supongo por la clase de jugador que eres. No sé qué clase de hombre soy, reverendo, pero creo que soy bastante buen jugador. Te va a costar. Sí, te va a costar bastante. Es maravilloso verte. Es sobre todo cuando empezaba a renunciar a ti. Debí escribir más a menudo, pero ya sabes, esperas una buena noticia. Algo que merezca la pena contar. Y cuando surgió esta oportunidad, no quería contártelo. Quería estar seguro de tener un contrato y que estuviese firmado. A veces, cuando esperas buenas noticias, te quedas esperando. Supongo que sí. No quiero quedarme esperando. Sentémonos un momento. Hablemos de ello. Bueno. Va a ser muy duro durante un tiempo. Mucha gente no quiere a los negros en el béisbol. Lo sé. En cuanto sea definitivo, vendré por ti. Nos casaremos. No. Estoy decidida, Jackie. Ahora, antes de empezar. No puedo dejar que lo haga, Rae. Tengo que ir al sur para los entrenamientos. Tendré que enfrentarme a ello y no va a ser fácil. Será más fácil afrontarlo juntos. No va a ser agradable. Si te casas conmigo ahora, te metes en un lío. De acuerdo, Jackie. Yo me lo habré buscado. Eres estuenda. Negros, siéntense atrás. Daytona Beach, próxima parada. ¿Es usted Jackie Robinson? Sí, señor. Y esta es mi mujer. Encantado. Mi nombre es Gaines. Soy abogado. El señor Ricky me pidió que les ayudara en lo que pudiese a instalarse aquí. ¿En serio? Envió a una persona hace un mes a buscar una casa para ustedes. Yogan. Es muy amable de su parte. Estamos orgullosos de tenerle aquí. Sus maletas estarán en consigna. Tengo el coche ahí enfrente. Campo de entrenamiento del Montreal. Sanford, Florida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos hacerle unas preguntas. ¿Cree que habrá algún problema? Quiere decir con los otros jugadores. ¿Problema? Lo único que me preocupa son las bolas bajas por la derecha. ¿Podrá conseguir entrar en los toyers? No sé si llegaré a entrenar. Pero antes tengo que concentrarme. ¿Qué hará cuando le apunten a la cabeza? Lo mismo que ustedes, esquivar. ¿Periodistas deportivos a esta hora de la mañana? ¿Están sanándolo? Le echamos un vistazo a su nuevo jugador, Clay. Échenle un vistazo jugando, no moviendo la boca para ustedes. Bien, sal ahí. Empieza a calentar los brazos. Sí, señor Hopper. ¿Cree que el béisbol aceptará un segunda base de color? Primero veamos si lo acepto yo. ¡Lánzame una! ¡Lánzame una! Hoy partido del Montreal. Rojos contra azules. ¿Quiere que juegue en el medio, señor Hopper? ¿O en el exterior? Piensa un poco, Shorty. Si te lanzan una bola alta, ¿crees que podrás alcanzarla? No llego demasiado alto, señor Hopper. Claro que ya no juego en el exterior. Solo en el campo central. Shorty tiene un pequeño problema. Está demasiado cerca del suelo. Pero tengo otra idea, señor Hopper. Cuando eche el bate hacia atrás, lo levantaré así y de esta forma podré subir unos centímetros. ¿Bateador? Ese soy yo. Lo voy a poner en práctica. Mírenme. ¡Eliminado! Vamos, muchacho. Bateador a su puesto. Cacher, ¿preparado? ¿Preparado? Lanza, chico. ¡Fuera! ¡Bateador! ¡Fuera! 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 ¡Bateador! ¡Bateador! Veamos si batea así también. Uno, dos... Lanza. ¿Has visto? Ya veo. Lanza, chico. Este chico nos quiere apabullar. ¡Ánimo! ¡Strike! Uno. ¡Corre, Jackie! Está fuera. Ningún otro ser humano puede hacer esa jugada. Señor Ricky, ¿de verdad cree que ese chico es un ser humano? ¿Crees que a Jackie le gustará? Punto y más punto. Parece que es lo único que sabes hacer, Ray. ¿Por qué no bajas a la ciudad alguna vez? ¿Por qué no vas a la playa? Tengo miedo. ¿Miedo? Nadie te va a hacer daño aquí. No estoy segura. El otro día cogí el autobús y oía a unos blancos hablar de Jackie. De lo que son capaces de hacer si un negro intenta jugar en su equipo. No hagas caso. Hablan mucho, pero no hablan en serio. Puede que no siempre. Pero a veces sí. Y sabes lo que dicen, me da escalofríos. Exhibición. Hoy partido. Dodgers contra Montreal. Vamos, chicos. Vamos allá. Hoy estrenamos. ¿Qué ocurre? A ver si es verdad que ganamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Si llega a saber, no vengo. Del partido de hoy. Señor Ricky, mire esto. Cancelado de acuerdo con la ordenanza municipal número 11.725 relativa a la prohibición de deportes entre blancos y negros. Volved al autobús, muchachos. Vamos, Jackie. No queremos causar problemas. Yo soy la causa del problema. Quizá deba renunciar. Quizá sea mejor volver con los Panteras. Nada de eso. Hemos empezado juntos y vamos a terminarlo juntos. Acabaremos el entrenamiento y tú seguirás con nosotros. Vamos. Damas y caballeros, créanme, ese chico es el mejor bateador de los últimos diez años. Atención, hinchas. No todo es tranquilidad en el béisbol, como puede pensar el público. Existen movimientos no organizados contra Jackie Robinson del Montreal. De hecho, algunas ciudades manifiestan ruidosamente su desacuerdo. Y lo hacen tan ruidosamente que el presidente internacional de la liga pronto hará una significativa visita a las oficinas de los Dodgers de Brooklyn. Quizás mañana. Y ahora vamos con las últimas noticias. Brant, tengo que hablar contigo. Pues adelante, habla. Brant, la temporada se abre en Jersey mañana. Gracias por decírmelo. Y esta es tu última oportunidad de evitar un gran error. Permíteme que yo decida eso. Vas a destrozar la liga internacional por ese chico de color. He recibido cartas, llamadas, incluso sondeos de los periodistas deportivos. ¿Qué tienen que decir los periodistas? Hay mucha gente dispuesta a atacar a los negros. Esto va a causar problemas. Habrá luchas entre blancos y negros en todo el país y lamentarás haber tenido esa idea. Fran llevo toda la vida trabajando en el béisbol. Y siempre me ha enorgullecido porque siempre he pensado que el béisbol era un deporte bueno y juego limpio. Siempre creí que ejercía buena influencia en el pueblo americano en el crecimiento de los niños. Siempre he pensado que el béisbol les enseña juego limpio y deportividad. Pero por lo que dices estaba totalmente equivocado. Toda mi vida errada, desperdiciada. Te diré lo que voy a hacer. Iré contigo a Nueva Jersey mañana y nos sentaremos en primera fila. Y si alguien tiene una piedra que tirar, podrá tirármela a mí. ¿Estás nervioso? Un poco, quizás. Pero se me pasará en el campo. Falta una hora para empezar. ¿Prefieres que no vaya? No, tú puedes ir al partido que quieras. Si me caigo delante del público, quiero que tú estés también. No te vas a caer. Voy a intentar conseguirlo. ¿Crees que sé correr? Espera a ver cómo corro esta tarde. No puedo venirme abajo. No puedo perder esta oportunidad. Les voy a emocionar. Voy a ser el mejor jugador de béisbol que jamás hayan visto. Así me gusta. Es un hecho, damas y caballeros. Hay 25.000 personas hoy para presenciar un hito en la historia del béisbol. En el Estadio Roosevelt de Nueva Jersey, en la apertura de temporada de la Liga Internacional de 1946. El partido aún no ha empezado. Los aficionados siguen llenando esta enorme herradura de cemento. El estadio está al completo. Es un tropel festivo, impaciente y expectante. Pero con una idea en mente. ¿Qué hará hoy el tan pregonado Jackie Robinson en el campo? ¿Jugará bien el primer negro del béisbol profesional? ¿O fallará? Los aficionados, ¿qué piensan? Preparado, lanza. Bueno, se habrá puesto nervioso. Cualquiera puede cometer un error. Eso sería lo más fácil. No, 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 no. Bueno, como dijo el poeta, errar es humano. Y Jackie Robinson ha demostrado ser mortal a la primera ocasión, perdiendo una jugada fácil en la que Jersey hizo su primera carrera. Pero la tarde es joven y Jackie también. ¡Strike! Jackie. Prepárate, eres el siguiente. Sí, señor. ¡Fauball! ¡Fauball! Y ahora el momento que todos esperábamos. La multitud está muy callada y tensa, Jackie va a jugar. Se sitúa para batear, retirado de la base, los pies separados, con mucha soltura. Todas las miradas están fijas en él. Expectantes. Mientras Jackie espera su primer lanzamiento. Tres... ¡S 원�acked! ¡Vamos! ¡Sorsí, hermano! ¡Vamos! 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 Primera base. Base. Segunda base. ¡Hey, Jackie! ¡Aquí! Base. ¡Falta! ¡Falta! ¡Ha sido falta! ¡Ha sido falta! ¡Lo he visto! Fuera de aquí. Bien, Robinson. Strike. Strike dos. Sí, amigos, es un día histórico, pero triste para Jerzy. Esto se acaba y el resultado es de 14 a 1. Bueno, es una auténtica paliza. Ahí va. Bola alta a la izquierda de Robinson. No es sencillo, pero le da a Bravo. Jackie consigue enviarla afuera y el partido termina. Este es un día memorable. Especialmente para Jackie Robinson y para el presidente de los Dodgers, Brank Ricky. Es el mejor comienzo que haya tenido un jugador. ¡Qué bárbaro! Cuatro batazos con vuelta completa, dos bases robadas y dos tantos más. Sí, ha hecho un buen partido, pero... Oh, ese es tu problema, Frank. Siempre estás con los peros. No, pero ya sabes dónde juegan la semana que viene, Brank. Y allí no gusta la gente de color. Toma. Mira esto. El redactor de deportes me lo ha enviado. Amenaza de disturbios y el negro juega aquí la próxima semana. Se advierte al Montreal que no traigan a Robinson. ¡Robinson! Sal a batear. ¡Gracias! Entrada de jugadores. Se prohíbe el paso. Vamos, date prisa. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas, negro? No te vayas, negro. No tengas tanta prisa. Es mejor que te vayas. No, Jackie. Vamos, será peor si te quedas aquí. Queremos hablar contigo. Pero no queremos que estés de pie. Pase lo que pase en el campo, no puedes defenderte. Eso va a ser lo más difícil. No puedes defenderte. Será mejor que no vuelvas a jugar aquí. ¿Entiendes? ¿Tienes algún problema? No, ningún problema. Te acompañamos al autobús. Fuera de aquí. Buen partido, Jackie. Gracias, muchas gracias. Shorty. ¿Qué es, señor Hopper? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Sí, toma. Justo lo que necesitas. Caray, señor Hopper, qué amable. Unos zapatos nuevos. Llevan alzas. Les he añadido unos centímetros para que llegues a las altas. Es estupendo. Una gran idea. Muchas gracias, señor Hopper. Ahora van a ver. Ten mucho cuidado, Shorty. Ahora eres más alto. Se me había olvidado. ¿Bateador? Me llaman. ¿Hola? 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 ¿Qué es, señor Hopper? Fuera. Eh, grandullón. ¿Qué hace un negro en un campo de blancos? Será mejor que te largues antes de que te echen a patadas. Aquí tienes a uno de tus hermanos porque no te lo llevas. Él también quiere jugar al béisbol. Él también quiere jugar al béisbol. Él también quiere jugar al béisbol. ¡Vamos! ¡Eh, Jackie! ¡Límpiame los zapatos! ¡Eh, mestizo! ¡Límpiate las orejas! ¡Eh, morritos! ¡Enséñame los dientes! ¡Eh, Jackie! ¿Quieres trabajar a mi servicio? Tenemos la posibilidad de Clover Ponga Clover Sí Y eso es todo ¿Eso es todo? Bien, estupendo Entonces Robinson se queda en Montreal De momento sí Brooklyn y Montreal van a entrenar juntos en Panamá Habrá muchas oportunidades para todo el mundo Bien Haz lo que creas mejor, Bran Pero ¿sabes una cosa? Hemos tenido récord de asistencia en toda la liga ¿Y si hubiera forma de dejar a Robinson en el Montreal otra temporada? Pues me parece que podríamos hacerlo Tendría que jugar todos los días Y tenemos a Burwell en la segunda base Estupendo, Bran, maravilloso Los aficionados los quieren Pues en realidad yo creo que arman demasiado jaleo por un simple jugador ¿No te parece, Clay? Encabezó la liga en otoño Una liga menor Y también ganamos la serie mundial, Ricky No me estoy quejando, Clay Pero desde luego lo que tampoco quiero Es cargar a un buen jugador Con la responsabilidad de un superhombre Por supuesto que Jackie puede llegar a la gran liga Pero imaginad que triunfa ¿Cómo sabéis que no...? Bueno, que no se nos desmandaría ¿Cómo lo sabemos? Señor Ricky Señor Ricky no tiene que preocuparse por ese chico Es el mejor competidor que he visto en mi vida Y además de eso es un caballero Bien Me alegra oírlo Panamá Lánzala aquí Directamente a mí Apunta la cara Casi, pero no del todo Aquí, aquí, a las manos Ahora sí Otra vez ¿Se ha decidido ya, señor Robinson? Creo que debe quedarse en el Montreal otro año Disculpe, señor Ricky Creo que comete un error Tenemos a Burwell en la segunda ¿Con Burwell o sin Burwell? Si firma, habrá problemas ¿Problemas? Sí Hay una protesta, ¿no lo sabe? ¿Protesta? ¿Qué protesta? Verá Algunos de los muchachos Han hecho que los jugadores de Brooklyn firmen una protesta No quieren a Robinson en su club Con que no, ¿eh? Reúne a los que han firmado la protesta Y llévalos a mi despacho a las ocho, ¿entendido? Sí, señor ¿Y os llamáis, americanos? ¿Quién es el líder? ¿A quién se le ocurrió? Tony, tú firmaste esa protesta ¿Quieres negarle a Robinson el derecho a jugar al béisbol? No quiero estar en el mismo equipo que él ¿Naciste en los Estados Unidos? Sí, señor ¿Y tus padres dónde nacieron? Mi padre nació en Italia ¿Y tu madre? También nació en Italia ¿Vinieron a América antes de que nacieras? Sí ¿Y tu padre dónde trabajó cuando llegó a este país? En el ferrocarril, era peón ¿Y tu madre trabajaba también? Ella trabajaba en una fábrica de camisas Tu padre era un peón inmigrante ¿Alguien firmó una protesta para que no trabajara en el ferrocarril? No, que yo sepa ¿Trató alguien de impedir que tu madre trabajara en la fábrica? ¿Tus padres llegaron de Italia a este país donde los trabajadores son libres? Pero su hijo beneficiario de esa libertad Quiere negarle una oportunidad a un americano Cuyos padres, abuelos y bisabuelos Habitan este país hace 200 años ¿Es así? ¿Y tú, Dali? ¿Tendrías el valor de enfrentarte directamente a Robinson y decirle que este no es su lugar? ¿Podrías decirle a la cara que no puede jugar en el mismo equipo que tú? ¿Decirle que no vas a dejar que se gane la vida como jugador de béisbol? Respóndeme Señor Ricky, yo no pensaba... Yo no pensé... Eso explica por qué todos tus compañeros te llaman cabeza dura Sí, señor Carpen, llevas mucho tiempo en el béisbol ¿Quieres jugar en los Dodgers con Robinson? No, señor, no quiero ¿Vas a jugar con Robinson? Prefiero que no, señor ¿Te gustaría que transfiriera tu contrato a otro club? Sí, me gustaría Pues tal vez te complazca Muy bien Respeto vuestro derecho a protestar Pero pongo en duda y combatiré cualquier protesta que niegue a cualquier americano el derecho a ganarse la vida con el deporte Que supuestamente encarna los principios democráticos de la deportividad y el juego limpio ¿Me habéis comprendido? Sí, señor Es todo por esta noche La equipación está en las taquillas Tenemos un partido mañana Espero veros allí De uniforme ¡Vamos, Mike! ¡Hay que jugar en serio! ¡Corre, que para eso te pagan! ¡Esa pelota más fuerte! ¡Venga, hombre! ¡Esa pelota! ¡Jackie! Sí, señor Jackie, el Montreal empieza los partidos de serie con los Dodgers Sí, señor Toma esto Durante esa serie quiero que juegues en primera base para el Montreal ¿Primera base? Señor Ricky, nunca he jugado en primera base Ya tenemos cubierta la segunda base de aquí con Burwell Brooklyn necesita un buen primera base Ah, bien, entiendo Sal al campo y enséñales cómo corres Sí, señor Sí, lo haré Vamos, lanza, elimínalo Strike Ahora es la tuya ¡Vamos! ¡Cógela, Jackie! ¡Fuera! Buena jugada Venga, venga, ahora, ahora ¡Vamos, lanza, rápido! ¡Aquí, aquí! ¡Eliminado! Una gran jugada Sí, un poco peligrosa Creo que voy a mudarme al lado de Brooklyn Cerveza fría, 25 centavos Eh, dame una cerveza Sí, a mí también ¿Cuántas quieren? Que sean tres Veo que tenéis a limpia botas esta tarde Yo no, amigo Lo tendrás tú Yo no, ni siquiera vivo aquí ¿De dónde eres? De Brooklyn Vengo aquí una vez por semana Mire, cuando vuelva a casa Dígale a Ricky que estuvo hablando con un par de amigos de su jugador negro Sí Amigos No me hablen de ello No me gusta el betún Eh ¿Te dice algo esto? No Creí que era uno de los chicos ¿Qué chicos? Calla, Spike Ah, qué más da Tenemos un pequeño club en todo el país Sí, algún día tendremos una sede propia Mirad lo que viene por ahí Este asiento está ocupado Perdón A lo mejor quiere venirse después del partido ¿Qué pasa después del partido? Nuestra logia ha enviado una delegación No entiendo No podemos decírselo a nadie Este tipo es de fiar Vamos a acorralar a Robinson en cuanto acabe el partido No nos gusta que los negritos jueguen aquí En esta ciudad no Carpen ¿Dijiste que no querías a ningún negro en el equipo de Brooklyn? Sí, señor Entonces, ¿por qué se lo pones tan fácil? ¿Fácil? Yo no se lo pongo fácil No, pero te paró tres golpes Pura suerte De acuerdo, Carpen Está en la primera base Si no quieres que entre en el equipo de Brooklyn Te diré cómo hacerlo Elimínalo De acuerdo Preste atención ¡Lanza! ¡Strike 1! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué lanzamiento de espejo! ¡Sí, sí! ¡Nuestra escuela seguro! ¡Bueno! ¡Qué buen chico! ¡Muy bien! ¡Así se juega! ¡Eh, chico! Cuando acabe el partido Te voy a dar un besazo ¿Qué más quisieras? ¿Qué os pasa a todos? ¿No creéis que vaya en serio? ¡Manda ya! ¡Eh, Robinson! ¡Deja de echar bolas fuera! ¿Es que no sabes hacer otra cosa? ¡Ah! 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 Saludos desde Abbott Field Lo llaman la Gran Liga del Béisbol, amigos Porque hay que ser muy grande para estar aquí Ese es el problema al que se enfrenta Jackie Robinson Cuando va a batear en su primer partido de la Gran Liga Sé que le ha ido muy bien en los entrenamientos También he visto en la prensa Pero eso es solo preparación De ahora en adelante es de verdad Hay un hombre arriba en la sala de prensa Que es conocido como el tanteo oficial Observa como un halcón Se fija en todo Va a notar cada movimiento que Jackie Robinson haga Bueno o malo Y no solo sus ojos están fijos en Robinson El mundo entero espera Todos quieren saber Si Bran Riki ha cometido un error Podrán acabar diciendo ¿Ya te lo dije? Veamos ¡Va a notar! ¡No, no, no, no! ¿Qué quiere decir cómica? ¡Ve! Perderás la rigidez dentro de poco. Son los nervios, nada más. Es que no consigo hacer el cambio de pie. Volví a perder el equilibrio hoy en la tercera. ¿Por qué no pides volver a la segunda base? Han puesto a Burwell en la segunda. Me necesitan en la primera. Pero si no puedes seguir, ¿te preocupa? Desde luego que me preocupa. Tiene que preocuparme. De todas formas, eres el mejor base y no lo pueden negar. Pero no se puede robar la primera. ¡Ah! ¿Qué tienes en las manos? ¿Dedos de acero? Manos de enfermera. Pues a ver si me sacan de esta. Si no, el señor Ricky tendrá que buscarse a otro. No, Jackie, no esperes a doblar la rodilla. Hazlo en un solo movimiento. Perdón, a ver si lo he entendido. Prueba otra vez. Peor aún. Dame, te diré cómo hacerlo. Para no perder el equilibrio, flexiona. Y echa el pie atrás, así. Toma, prueba. Gracias. Es algo así. Lo único que te falta es práctica. ¿Por qué lo habrá hecho? Si no aprendo a jugar en primera base, él la recuperaría. Es un buen compañero, Jackie. Ah, el hombre del tiempo se disculpa por la lluvia. En serio, amigos. No se puede decir que Bran Ricky no haya dado a Jackie Robinson una enorme oportunidad al meterlo en la gran liga de béisbol. En los últimos encuentros, el chico de California no iba bien. Algunos entrenadores dijeron que Jackie debía irse. Tenía dificultades en la primera base. Es decir, no se adaptaba. No estaba a gusto con una base más. En este momento, Jackie se sitúa en la almohadilla. Vamos, vamos a ver. Venga, venga. Venga, vamos. Venga, venga, vamos. Vamos, Jackie. ¿Pero qué le ha pasado? Cruce los dedos, amigos. Puede que el novato Jackie Robinson sea jugador oficial después de todo. Pero nos ha tenido muy preocupados después de intentar batear 19 veces sin conseguirlo. Puede que por fin se haya acabado la mala racha y quizás Jackie empiece a atinar. En béisbol no importa quién o qué eres, sino ¿sabes jugar? Y Jackie Robinson sin duda sabe. ¿Ves, Dali? Ya pega otra vez. Sí, quizás ahora ganemos el banderín. ¡Quietos, quietos! ¿Estás loco, Kelly? ¡Me ha derribado! ¡Ese hombre! ¿Qué está haciendo? ¡Fuera mío, hombre! ¡Vamos! Si no te pones tu actitud, tendré que sancionarte. ¡Me ha atacado! Lo tuyo sí es un ataque. ¡Estás expulsado! Vamos a ver qué pasa. ¡Mírele la cara! Lo hizo a propósito. ¡Vete al banquillo! No queremos a Robinson. Sí, expúlselo. Sáquelo de aquí. ¿Alguien está buscando pelea? Sí, yo mismo. Tú también estás expulsado. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Pero qué pretende? ¿Cómo puedes expulsarme a mí? ¡Yo no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho mis decisiones! ¡Vámonos, expulsamos! Ya lo han oído. ¡Venga, fuera! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Venga, corre, Jacky! ¡Corre, corre! ¡Ese chico sabe jugar al béisbol! ¡Es una maravilla! ¡Sí! ¡Eh, Mike! ¿Qué ha pasado con mi ropa? La he puesto allí. Ven, te lo enseñaré. Esta es tu taquilla. Gracias. Los Dodgers pueden conseguir el banderín hoy. La bandera de la Liga Nacional puede ser para Brooklyn. Lo que los Dodgers de Brooklyn intentan conseguir ahora es batear y colocarse por delante 9 a 13. Este presentador tiene hoy más lapsus que un policía distraído. Estos muchachos iniciaron su andadura en la Liga con buen paso. Con 21 partidos, a falta de uno para alcanzar el récord, consiguieron 42 carreras nada menos. Un número prodigioso, en su mayoría protagonizadas por el novato del año. ¡Nos detenemos aquí! El tiempo pasa y Jackie Robinson se coloca ahora para batear. Va a hacerlo ahora mismo. Veámoslo. ¡Vamos, lanza! ¡Strike uno! Cuidado con el guante. ¡Ocúpate de lo tuyo! ¡Vamos, Jackie! ¡Muchacho! ¡Dale fuerte! ¡Venga, lanza! ¡Vola uno! ¡Vamos, Ian! ¡Squidado con el guante! ¡Vamos! ¡Vamos, a partir de nuevo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Con el empate conseguido por Jackie se enfrenta más tranquilo al siguiente lanzamiento. Jackie Robinson intentará hacer una carrera. Ahora veremos. Y el público se está volviendo loco. ¡Bola uno! ¡Carrera! Amigos, el partido ha terminado y los Dodgers consiguen el banderín. ¿Dónde está mi espirina? ¿Qué? Dios mío, no puedo creerlo. ¡Bravo, muchacho! ¡Enhorabuena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jackie, eres el mejor! ¡Enhorabuena, Jackie! ¡Enhorabuena! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Dale una bola, chaval! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Sí, señor! Jackie, enhorabuena. Gracias, señor, igualmente. A propósito, señor Ricky, me preocupa una cosa. Es sobre esa invitación a Washington. ¿Cree que debo ir? Sí, Jackie. Ve. A Washington. Al Senado. A la Cámara de Representantes del Pueblo Americano. A aprender el derecho a hablar. Ellos quieren que hables sobre lo que piensas. Sobre la amenaza contra la paz que hay en la mente de cada uno, Jackie. Ahora puedes defenderte. Sé que la vida en los Estados Unidos puede ser muy difícil para las personas algo distintas a la mayoría. Sé que he disfrutado de una oportunidad que se brinda a pocos negros americanos. Pero sé que la democracia sirve a quienes están dispuestos a luchar por ella y estoy seguro de que vale la pena defenderla. No puedo hablar por 50 millones de personas. Nadie puede hacerlo. Pero estoy convencido de que yo y otros americanos de muchas razas y religiones han invertido demasiado en el bienestar de nuestra nación para desperdiciarlo o dejar que nos lo quiten de las manos. Esta es la historia de Jackie Robinson. Pero no es solo su historia. No es solo su victoria. Cada uno de nosotros la compartimos. Es una historia que solo puede suceder en un país que es auténticamente libre. Un país donde cada niño tiene la oportunidad de convertirse en presidente o de jugar al béisbol en los Dodgers de Brooklyn. Un país donde cada niño tiene la oportunidad de convertirse en un país que es 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 un